¿Qué es la porquería en la que el pueblo necesitaba? Que en este caso era vida. Así que vamos a regresar. Me explicaba el doctor Abanto en la pausa que aquí hay tres etapas que necesitamos diferenciar para entender la magnitud del problema. Así que la palabra es el doctor Abanto. La última etapa es esta de la vacunación que, repito, es muy oscura. Quiero hacer rápido el recuerdo. Se supone que debería haber la misma cantidad de placebos que de vacunas para un examen doble ciego. Eso no hay. Hay un tercio de placebos y dos tercios de vacunas. Y además, aquí solamente un paréntesis. Quienes han recibido la vacuna, como la señora Macetti, por ejemplo, que dijo que iba a ser la última en abandonar el barco cuando ya estaba vacunada. O sea, ella estaba en el bote de emergencia cuando decía eso, lo decía por meáfono. Ella claramente sabía que no estaba recibiendo un placebo. Entonces, no solamente no ha habido doble ciego, sino que se tenía perfectamente claro cuáles eran placebos, si es que los ha habido, y cuáles eran vacunas efectivas. Acá es más grave. O sea, quiero que veas. Esta es la parte del supuesto proyecto de investigación científica. Correcto. La otra parte son 3.200 vacunas, 1.200 de las cuales somos curios de la República Popular China. Quedan 2.000 que son solicitadas por la Cancillería. De esas se aplican y hay alguien que no nos ha explicado cómo es que hay dos series de vacunación. Porque hay una vacunación entre septiembre y octubre, en la que está Vizcarra y compañía, y hay otra serie de vacunación que sale en diciembre y enero, de la que participan la señora Macetti y la señora Tete. Entonces, están presentándonos como un solo procedimiento, lo que en realidad son dos procedimientos distintos. Por eso es que yo insisto en que los hechos no se han establecido bien y están tratando de engañarnos. Porque la aritmética simple no contesta las preguntas que están haciendo, que se abren ante esta situación. ¿Por qué cree usted que nos están engañando? Pónganlo en las palabras más sencillas posibles. Porque me parece bien importante entender, lo acabo de entender yo, pero así repítalo para que estemos clarísimos en dónde está el engaño. Es sencillo. No nos quieren decir quiénes son los que realmente se han vacunado. Nos han dado 472 nombres, incluyendo entre ellos personas que sí participan del proceso, que son o consultores, o partícipes de alguna manera, o voluntarios. Voluntarios que se apuntaron. Para llamar la atención, han mezclado cosas y nos siguen escondiendo la verdad. La pregunta puntual es ¿por qué no cuadran las cifras? ¿Por qué tiene usted 472 personas cuando, incluyendo gente que corresponde? Primero me hizo una lista con 487, repitió 15 para enredar las cosas. Me agrega usted además voluntarios del experimento y consultores del experimento. O sea, usted sabe perfectamente que quienes sí están correctamente vacunados o inoculados, sea con placebo o con vacuna, son los voluntarios, el equipo clínico y los profesionales que se involucran con el desarrollo de la investigación de cualquier manera. Correcto. ¿Para qué los pone en la lista? Porque usted quiere sacar gente. Está metiendo gente usted que no es para ocultar gente que sí es vacunada indebidamente. Entonces, cuando tengamos las cifras claras y tengamos la respuesta solo sobre los mil, vamos a tener que voltear a la Embajada de la República Popular China y preguntarle qué pasó con los otros mil doscientas vacunas. Esa es una parte nada más. Y con respecto a esta primera parte, antes de entrar a la segunda, la pregunta que aquí hay que hacerse y habría que hacerse la consolvencia es ¿a quién le preguntamos quiénes son los otros 500 vacunados? Porque en el medio había un cambio de presidente. Pero en el medio hay un cambio de presidente con una misma ministra de salud. Y quien tiene que explicarnos estas cosas es la señora Mazzetti, que ha hecho una carta que a mí me ha parecido conmovedor en la medida en que todos los actos y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen consecuencias, positivas y negativas. Ella tomó una decisión que tiene consecuencias desastrosas para su carrera, desastrosas para su conducta, para su caracterización como ser humano inclusive. La presenta como un ser abominable, un ser despreciable, capaz de tomar ventaja de una posición de poder para beneficiarse a sí mismo. Y a su chofer. Y hasta a su chofer e inclusive a alguna amiga muy cercana. El punto aquí es que ella no nos quiere decir o no nos va a decir qué es lo que realmente ocurrió. Porque si ella tiene la vocación de entender que ha cometido una falta, debería ser lo suficientemente honesta como para contarnos qué es lo que realmente ocurrió. Qué es lo que realmente ha sucedido. Y el señor Suárez Soño, de quien yo tenía una excelente idea y una excelente imagen como un profesional que ha vacunado hasta a la mascota de su familia, tendría que sentarse a explicarnos cómo es que esto ocurrió. Y el señor Jarama en relaciones exteriores tiene que decirnos y el señor Castillo del Ministerio de Salud tiene que explicarnos. Aquí hay gente que tiene que dar cuentas y no tiene que hacerse este tipo de cuentas del gran capitán en rifles y en municiones 50 millones, en rezos y en oraciones otros 50 millones. No, aquí necesitamos... Una cosa pormenorizada. ...adimética simple. Esto no es... Hasta yo, que soy un abogado absolutamente negado para las matemáticas avanzadas, me doy cuenta de que hay un grave problema de adimética simple aquí. Esa es una primera parte. ¿Cuál es la segunda? La segunda parte es qué pasó con la compra de las vacunas. Entonces, ¿cómo es que la negociación que debía hacerse en paralelo con todas las... con todos los laboratorios que estaban produciendo vacunas, terminó concentrándose en Sinopharm a sabiendas de que la información publicada señala que es la vacuna menos efectiva... Y la más cara. Y la más cara. Entonces, ¿por qué hemos optado por lo más caro y lo menos beneficioso? Como hicimos también ya con las pruebas... Serológicas. Serológicas, en lugar de las pruebas moleculares. Y como hemos hecho con muchísimas cosas a lo largo de todo este proceso, que solo se puede explicar por un virus que va corriendo paralelo al nuevo coronavirus, que es el virus de la corrupción. O sea, aquí alguien tiene que explicarnos por qué el Perú tiene que pagar más por menos protección. Y hay otro tema más aquí, más adelante, que es el tercer tema, que en términos temporales es anterior, que es cómo se decide una política sistemática y generalizada de ataque a la sociedad peruana por medio de la indefensión frente al virus. ¿A qué se refiere usted? Pues sencillo, el gobierno tomó todas las decisiones equivocadas, por simple ineptitud. O sea, ¿sólo podemos pensar que una gavilla de imbéciles se hizo cargo del Estado peruano para tomar las peores decisiones posibles porque son incapaces nada más? ¿O aquí había un proyecto de sometimiento y sojuzgación de la opinión pública por medio del terror que causa esta situación de la pandemia? Sabíamos que no servían las pruebas serológicas, se compraron por millones. Sabíamos que nunca íbamos a alcanzar y nadie va a poder alcanzar el número de camas UCI necesarios si dejo que todos los cuadros se agraven. De acuerdo. Es imposible. ¿Por qué cerré el primer nivel de atención en el Ministerio de Salud por decreto? ¿Por qué lo cerré? ¿Cómo es que no he podido dotar de plantas de oxígeno? Que a mí me digan que no hay plantas de oxígeno, que la gente carece de oxígeno, Mijael, es como que le digan a cualquier persona que no hay aire en este momento. Entonces, separar el oxígeno es uno de los procedimientos más sencillos que hay. Facilísimo. Pero en el Perú no se puede. Y la gente muere. Por mal los diagnósticos, son diagnósticos tardíos, porque lo que ha demostrado esta enfermedad, este virus, y la evidencia, por lo menos de quienes lo hemos vivido, es que es muy sensible al tratamiento temprano. Pero es muy resistente al tratamiento tardío. Entonces, ¿qué necesito? Un diagnóstico temprano. ¿La prueba serológica me lo da? No, no me lo da. Me provoca inclusive la posibilidad de ir esparciéndolo con mayor facilidad por todos lados, porque me sale un falso negativo. A ver, pero lo que usted me está diciendo, piensa mal y acertarás, como decía un común amigo, me está llevando a un sitio peligroso. Bueno, ¿sería posible que el Estado peruano haya puesto en jaque a la población para lucrar con la corrupción que esto generaría? No solo eso, sino porque otorgaba un poder inmenso. Tener a la gente arrinconada en sus casas, controladas, con un monólogo de cada mediodía, presentando a una voz iluminada que nos estaba diciendo que iba a salvarnos. El presidente de la crisis. Así es, el presidente de Winston Churchill del Perú. Esa maravilla que era maravilla porque no la habíamos elegido. Esta situación, la pregunta es, ¿estaban jugándose a la posibilidad de patear la selección? ¿Necesitábamos una crisis suficientemente grande como para justificar mover el calendario electoral hasta que alguien tuviera un partido y tuviera un movimiento con el cual pudiera competir? O sea, las preguntas están allí. Los hechos son absolutamente claros. Pésima política de contención de la pandemia que ha multiplicado los efectos negativos y que ha multiplicado el número de víctimas. Luis Benavente hace poco ha hecho un estudio, ha hecho una interpretación de la data de Sinavés y habla de 124.000 personas. 124.000 personas. Estamos hablando de casi el doble de la cifra fantasiosa que creó la Comisión de la Verdad sobre la guerra contra el terrorismo. Y en todo caso es 10 veces más que la guerra con Chile. 10 veces más que la guerra con Chile. Entonces, a ese nivel de destrucción, más el desempleo, más el someter a una mayoría de la nación a la necesidad de un bono, es decir, a depender del Estado. En un modelo de lo más venezolano que logra, obviamente, aprobación. Porque si yo le pongo dinero en el bolsillo a alguien que está desesperado, aunque sea muy poco, como en este caso, con los 600 soles, ¿cuánto se le dio a la gente al final? 1.300 o 1.400 soles a lo largo de 10 meses. Eso es lo que hicieron. Obligar a la gente a entregar su adquiescencia por 150 o 140 o 170 soles mensuales. Entonces, es económica, políticamente de una economía impresionante. Y cuando uno termina descubriendo, ¿no?, que pasa esto y luego que el presidente de la República se vacuna, que sale y miente y dice, no, yo era parte de un ensayo, de una investigación. Y el mismo señor Málaga dice, no, él me llamó y me pidió que lo vacune. A él, a su esposa, a su hermano, y resulta que parece ser que está el enamorado de la hija. ¿No? Entonces, es terrible. Doctor, sobre el tema Vizcarra, que es uno de los temas más importantes, hablemos después de esta pausa. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.